Este año sin alegría, sin pasión y sin peinetas, sin lunares en los vestidos, sin sombreros a la flamenca. Este año no hay rocío, ni caballos ni carretas, ni paso a paso al camino, ni palmas ni panderetas, no saldrán las romerías, caminando hasta la ermita, no habrá cantos de llegada, ni lágrimas a la Virgen bonita. Este año sin alegría, sin pasión y sin peinetas, sin lunares en los vestidos, sin sombreros a la flamenca. Pero el rocío no se muere, solo queda en cuarentena. Esperemos que este año, sea nuestra última pena. La pandemia ha castigado, dos años la romería, y la fe ha quedado, va creciendo día a día. Este año no hay rocío, ni caballos ni carretas, ni paso a paso al camino, ni palmas ni panderetas. Sin lunares en los vestidos, sin sombreros a la flamenca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!